Alto en la torre nació Mi voz se hizo viento y flotó Con la tuya se fundió con el atardecer Cierro mis ojos y te veo más No tengo miedo a caer Si sostienes toda mi estructura y me haces bien Soy tan alto como el sol Entiendo sin saber Y una cúpula se acerca hasta mis pies No tengo miedo a caer No tengo miedo a caer No tengo miedo a caer Si sostienes todo mi vida No tengo miedo a caer Soy tan algo como el sol Entiendo sin saber Y una cúpula se acerca hasta mis pies Sé que mis brazos te apresan bien La cumbre vuelve a crecer Bajo nuestro todo el universo empieza a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!